Anotando rapidito, señoras y señores, tenemos aquí numerito 24, número 42. Así van quedando organizados los números, la ayuda de los números de Alexander Cardini, 24, 42. Y vamos rápidamente anotando el siguiente numerito de la tanda. ¡Súbelo! ¡Que no hay para nadie! Así que, anotando rapidito, siguiente número, la siguiente ayuda, todo con lápiz y papel en la mano, anotando rápidamente. Pero antes de pasar a la siguiente entrega de la ayuda con los números de Alexander Cardini, una vez más reciban todos y cada uno de ustedes mis bendiciones. Bendiciones de lo alto para cada espectador que me sintoniza en el mundo entero. Deseando que el gran poder del Dios Todopoderoso, Creador del Universo, sobre el cual nadie tiene mando y al que todos les debemos la obediencia, los bendigan a todos de una manera muy abundante. Hoy, mañana y siempre. Amén. Y así, señoras y señores, damos inicio a este contenido con la ayuda de los números, entregando y dando por gracia lo que por gracia se recibe un día más de vida en este mundo que tanto amamos del que ni tú ni yo se quiere apartar. Estamos, señores, ya a más de la mitad del medio agosto. Hemos tenido los primeros 15 días de agosto. Han sido fenomenal en cuanto a la ayuda que aquí vamos y estamos entregando. No podemos quejarnos. Por eso le digo a ustedes, cuando estos números estén en la papa, que estén bien y que le esté yendo bien, aprovechen, hagan lo que tengan que hacer. Muchos se descuidan, se confían en tal sentido, luego van y malgastan creyendo con que no va a ir bien hoy y que no va a ir bien mañana y que no va a ir bien pasado mañana. Recuerden que no todos los días son días de fiestas. Van a haber días que serán buenos y otro día que tal vez quizás no. Así que cuando esto esté bien y te esté dando lo que tú andas buscando, aprovecha, no malgastes tu tiempo, tu esfuerzo, porque sabemos de hoy, más no de el mañana. Y quiero recordar a todos que esta semana conveniente, favorable para llegar a las grandes ligas. Grupo lista VIP, una sola indicada, día indicado, horario indicado, todo indicado. Para los que preguntan que cuántos números son los de la lista, señores, ya yo lo he dicho, dos números, cuando mucho, tres días indicado, el día indicado, el horario indicado, dos o tres números nada más, con todo el conocimiento que ya tú has probado, has saboreado, los números de mayor para arriba. Así es que hagan su diligencia, que aquí hacemos la nuestra. ¡Vamos notando! ¡Súbelo! ¡Que no hay para nadie! Siguiente número de lo que tenemos aquí. ¡Qué bárbaro! Tenemos aquí el siguiente número de la tanda, señoras y señores. Número 89. Número 98. No hay para nadie. 89. 98, dije yo. Recuerden, señores, ahí donde dice unirse, hay un botoncito ahí en color negro que dice unirse. Ahí es que tú topas ahí, le topas ahí para que puedas acceder a las membresías. Los miembros de mi canal reciben de lunes a viernes o los siete días de la semana. Depende el nivel de membresía que tú elijas. ¿Qué reciben? Menos números que lo que presento aquí como la ayuda gratis para todos. Los más fuertes, las mejores probabilidades del sistema. Si adquiere la VIP 1, recibe de lunes a viernes durante un mes. Si adquiere la VIP Plus, recibe los siete días de la semana. De manera tal, señores, que ya esto está definido. Y hablando de las membresías, lo voy a decir aquí para que cuando venga el cocoteco no digan que no se lo dije. Se vienen tres números con lo mollero así para miembros del canal, para miembros del canal. Así que acelera el paso, acelera el paso. No olviden que esta ayuda que yo le estoy entregando aquí no es para que vayan a malgastar en fiestas, en resorts, en lo que tú no necesitas. Esta ayuda es para que usted tenga la fuerza, los mecanismos y pueda sostenerse en ella y pueda llegar a donde tiene que llegar. No malgasten, señores, porque vas a necesitar eso. Mira, ya en esta semana empiezan las inscripciones, re-inscripción de los colegios de los chicos. Hay que buscar los útiles, los cuadernos, lápiz, lapiceros, uniformes, loncheras, cuadernos. Re-inscripción de los colegios 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 de los colegios. Todo lo que tú malgastaste, lo que malgastaste, ahora lo vas a necesitar. Entonces, ven, porque yo les digo, no malgasten, aprovechen, que te ayuda. Se la estamos dando con mucho amor y con mucho cariño. Señores, miren, aquí en mis cálculos matemáticos tenemos otro número más. Vamos notando, número 69, número 96, 69, 96, qué bárbaro, qué bárbaro, vamos notando, dije 69, 96, así va quedando la siguiente ayuda, ya me faltan unos cuantos números más y termino, terminando de hacer este video, voy a ponerle el video a los miembros, los miembros reciben su video, YouTube le notifica y también se lo pone ahí en pantalla, inmediatamente usted entra aquí a YouTube, hay muchos que son fieles seguidores del contenido para miembros, otro lo ven los 7 días, los 5 días, otro lo ven los lunes, los miércoles, otro los martes, los jueves, usted elige los días que quiere ver, pero yo le subo el video todos los días, ese es el acuerdo, de lunes a viernes durante un mes para los VIP 1 y los 7 días de la semana para los miembros VIP Plus, y tres números nada más, y esta semana, señores, se viene algo grande, se viene algo grande, se lo estoy diciendo, porque voy a estar diciendo cocoteco, cocoteco, y voy a estar diciendo, te lo dije, los números de las grandes ligas, le hicimos así a la banca, así a la banca, te lo dije, tú me estás entendiendo, vamos notando, otro de los numeritos más que no se pueden quedar en este cálculo matemático, estamos notando, recuerden darle me gusta, estamos dando me gusta, compartiendo para que más compañeros nuestros tengan la oportunidad de encontrar este contenido, y así como esto te está sirviendo de ayuda, también le pueda servir de ayuda a ellos, que están muy mal, y que quizás están, que juegan el 1 y les sale el 2, y están por ahí quizás mirando número de plaques carro, y no le está yendo bien, pues compártanle esto, en sus grupos, en los estados, en las benditas redes sociales, y esta semana que no se quede nadie fuera de la grande, la grande, la grande, mamma mía, la grande, una sola indicada, día indicado, todo indicado, Anotando, tenemos aquí el siguiente número, número 86, número 68, ese me la debe a mí, ese me la debe a mí, ese me la debe a mí, 68, 68, 86, me faltan dos números, y termino, ojo con este palé señores, tengo mucho que no le doy palé, voy a dejar un palé aquí ahora mismo, búsquenme en qué anotar, en grande, en grande, pónganmele ahí palé fuerte, palé fuerte, tengo mucho que no le dejo los palés, ustedes saben que estábamos haciendo transmisiones en vivo, todas las tardes, dejando palé fuerte, el palé compuesto por dos números, voy a dejar un palécito, ojo con este palé señores, si quieren que incluyamos palé fuerte en nuestras transmisiones, pónganme ya, pónganme sí, pónganme sí, quiero palé, esto es un palé, y ya después de este palé, presento el último número, que es la última ayuda, y termino, y me voy a hacer algunas diligencias personales, que tengo que hacer, esta semana conveniente favorable, para llegar a las grandes ligas, grupo lista VIP, todo está listo, todo está seteado, como decimos, hagan su diligencia, palé fuerte, si ya estamos listos para anotar, palé fuerte, pónganme sí en los comentarios, señores, a veces yo siento como que, esos compañeros, que dicen, bueno siento no, para mí eso es una parodia, para mí eso es una parodia, eso es una parodia, eso es un chiste, cuando un compañero, dura tres, cuatro días, que no pega un número mayor, y de momento le sale un número mayor, y ponen el título, demuestra como yo, demuestra como, o sea que demuestre como él, oiga usted, llegaron, el año pasado, aquí a la plataforma, ya teníamos nosotros, 400 mil suscriptores, 18 años de trayectoria, en mi país, dando la cara, quedando, como debe de ser, y representando dignamente, a todos los que buscan, los números de hoy, los números para hoy, y así sucesivamente, entonces que demuestre como él, que parodia, es un chiste, es un chiste, es un chiste, voy a dar un aplauso, a este chiste, súbelo, palé fuerte, mamá mía, usted le puede poner lo que quiera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, lo que entienda, no hay que alborotarse, porque yo di un palé, y que voy a recoger, hasta en los centros pirititas, no hay que alborotarse, no hay que alborotarse, recuerda darle me gusta al video, suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campana de las notificaciones, anotando, palé fuerte, diecinueve setenta, diecinueve setenta, o setenta, diecinueve, palé fuerte, dije yo, dije yo, dije yo, recuerda que puede taparte, con los números también, y utilizar esos dos números, para combinar mapa ley, con los números que ya te estoy presentando aquí, ahí está, te estoy ayudando, te estoy ayudando más, de lo que te debo de ayudar, hagan su diligencia, hagan su diligencia, esta semana, que no se quede nadie, fuera de la grande liga, grupo lista VIP, una sola indicada, día indicado, horario indicado, todo indicado, señores, así, así, de mayor, para allá, de mayor, para allá, y ahora sí, a lo que vinimos, último numerito, último numerito, último numerito, anotando, fuerte, 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 y no es un chiste, como esos que hacen por allí, de que cuando pegan un número, de que demuestra como yo, o sea, que demuestre como él, aprenden de mí, me copian a mí, copian mi frase, copian mi estilo, copian mi esquema, y después entonces que demuestre como ellos, o sea, de verdad, esa parodia, yo no la entiendo, último numerito, esto es lo que te tengo, anotando rapidito, esto es, lo que te tengo, 80, 08, 08, 80, voy a poner un número extra, en la caja de los comentarios, más tarde, estén atentos, y no olviden, que el único número, para saber cómo llegar, cómo entrar a las grandes ligas, 829, 769, 5390, 829, 769, 5390, una sola indicada, día indicado, horario indicado, así de mayor para allá, la grande una sola, la pequeña dos, voy a poner un número extra, ahora, en caja de comentarios,